Ley de Atracción Día 2 Medita cada día Una de las formas que tenemos para cambiar nuestra mente con éxito y así atraer lo que queremos es haciendo uso de la repetición. La mente aprende información nueva y capacidades nuevas a base de repetir y repetir el mismo contenido y formato. Así que hazlo cada día siguiendo pensando en eso que deseas atraer cada día.